Tanito querido, bueno, volverte a saludar. Muchísimo frío en la mañana de hoy y te vamos a contar este accidente que nos estaba diciendo Matías Pascualetti en Radio Nibuil hace un ratito. Un micro de colectivos, 817 expreso, acceso este, Noti, Boedo, Mendoza, por acceso este, estoy leyendo por donde va en el cartel. Claro, y se ha tragado este tren que venía pasando por la vía, como decía el chofer, no tenía luces, pero bueno, las luces están allá en la locomotora de adelante. Están como a 50 metros las luces, lo que dicen es que no venía tocando bocina como generalmente hacen y no lo ha visto. Era de noche, no hay barrera, obviamente, vamos a buscar del otro lado Gerardito, pero me parece que no hay barrera. Era de noche y bueno, ahí estás viendo la diferencia de material porque el tren, ya te lo va a mostrar el Gerardo, no tiene absolutamente nada. Es más, nos costaba ver dónde impactó porque no está ni marcado el tren y el micro quedó muy golpeado. Y ya vamos a ver si hablamos con una señora que se está tomando el brazo en este momento, que es una de las pocas lesionadas. Si bien no ha sido tan fuerte el golpe, fíjate cómo lo desarmó al micro de este lado. Te recordaba que esto fue 7 y media, estamos en Boedo y Correa de Gutiérrez. Y voy a saludar a esta señora que ha salido en muchos medios. Hola, solo saludarte, vi que recién estabas con Cana Nube, te estás tomando el brazo, tu nombre. Camargo Giovanna. ¿Te caíste? No, iba atrás del chofer yo, íbamos los dos solitos, iban cuatro chicos, más o menos cinco y una chica atrás. Y cuando nos impactó el tren, en la que nos golpeamos, fuimos yo y el chofer. ¿Con qué te pegaste? Con la parte de la ventanilla y parte del fierro de atrás del asiento del chofer. ¿Te atendieron ya? Sí, me pusieron un calmante y me dijeron que tenía que ir a la RT, nada más. Pero no puedo mover el brazo y me dijeron que lo tenía que tener ahí hasta que me viera el médico. Sí, veo que te lo estás teniendo fuerte el golpe. Sí, sí, bastante fuerte. Se asustaron, me imagino. Sí, y lo que pasa es que venía sin luz y no tocó bocina, el chofer no lo vio, le pegué el grito porque... ¿Lo viste vos a último momento? Sí, ya habíamos pasado ya el primer riel de las vías y pegó el freno de golpe y es cuando recibimos el impacto. ¿No se sentía el ruido del tren? No, y no había luz. Claro, estaba muy oscuro. ¿No hay barrera por acá, en esta zona? No, no, no. Bueno, que no sea nada lo del brazo. Nos vamos a dar la vuelta, Gerardo, para ver si hay barrera, pero creo que no hay barrera. No, no hay barrera, no, no sé, no, no hay barrera. Fíjate, mirá, esta es la calle, claro, tenés que pasar la vía. No, no lo ha visto, evidentemente no lo ha visto porque ni ha frenado. Vamos a cruzar a ver si hay barrera del otro lado. Está la gente de Defensa Civil, está la gente de Maipú. Bueno, tienen que hacer todas las pericias. Ahora este es el punto, ¿no, Juli? ¿Pasás de aquel lado para ver si hay barrera? Hace poco no hubo también otro choque ahí. Sí, estoy casi seguro que hace poquito hubo un choque ahí. Este diría casi inadmisible que circule el tren de carga y no haya señalización. Te digo, Mari. Barrera, cartelería, todo. Mira, yo si mal no recuerdo en esta misma esquina, por esta esquina que estás vos ahora, Julián, hace poquito hubo un auto que chocó contra el tren también. Y te digo que si vas por la vía, te encontrarás con muchísimos cruces, lamentablemente, sin ningún tipo de señalización de barrera. Pero esto tiene que cambiar porque no, a ver, por ahí la gente de la zona sabe a la perfección cuál es esta situación. Pero hay gente que no conoce y pasa desprevenido. Sí, tal cual. Bueno, acá sí, Boedo y Correa del otro lado. No, ninguna barrera. Ahora, mientras lo escucho, pienso, bueno, también es parte de lo automovilista llegar a una vía y mirar para un lado, mirar para el otro, bajar la velocidad, porque sabés que puede venir el tren. Además, de último, hasta bajar la ventanilla, chicos, el tren se siente, hace muchísimo ruido. No es que, no es una zorrita que va a pasar sin que haga ruido. No, pero hay muchas vías. Las vías que están en desuso, o sea, no tenemos que suponer que la gente sabe qué vías están en uso y cuáles no. Y en pleno invierno nadie anda con la ventanilla abajo. Bueno, está bien. Sí, evidentemente son responsabilidades compartidas. Bueno, yo vivía en el barrio Maestro, siempre teníamos un paso a nivel cerca y el tren se sentía y uno además miraba para un lado y para el otro. Me parece que es lo menos que le podés pedir al chofer, pero bueno, evidentemente no lo hizo y ha sido una desgracia con suerte, chicos. Sí, menos mal. Porque podría haberlo agarrado a la mitad y sería otro el cantar. Juli, gracias, muy amable. Allí está esta imagen y claro, en esa misma esquina hace muy poquito mostramos otro incidente, pero era en el lugar donde está Julián, en esa dirección. Así que, bueno, obviamente allí ese cruce está interrumpido y lo que dice Marisol es real. Tienen que mejorar todos los cruces, le digo.